Una reforma del sistema previsional es lo que plantea el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, al cuestionar un eventual retiro de las AFP. De otro lado, señaló que la fiscalización parlamentaria no debe conducir a la inestabilidad. No es bueno que haya demasiada interpelación a los ministros, porque eso también genera cierta inestabilidad. Esta es la respuesta del ministro de Trabajo tras conocer que el Congreso aprobó interpelar a tres ministros de Estado. Daniel Maurate asegura que si bien están sujetos al control político del legislativo, pide que las interpelaciones sean aprobadas con mayor reflexión a fin de no generar inestabilidad. Eso tenemos que también mirar para que los ministros tengan continuidad. En general, las políticas públicas en el Perú deben tener continuidad y tienen que tener mirada a medida en largo plazo. En otro momento se mostró en contra de un nuevo retiro de fondos de las AFP y propuso realizar mejoras al sistema previsional. Porque si algún sistema no está funcionando bien, lo que podemos hacer es reforzar los sistemas, podemos crear incluso hasta nuevos sistemas, pero lo que no podemos hacer es generar políticas que en el largo plazo dejen sin pensiones a los peruanos cuando estén viejitos. También se pronunció sobre los parlamentarios que perciben doble remuneración por cobrar sus sueldos como congresistas, además de una pensión militar. Si la ley lo manda, así es. Ahora, lo que puede quizás impulsarse es una reforma legislativa para que esa situación no se produzca, pero por ahora es una ley vigente y en consecuencia las leyes vigentes deben cumplirse. El ministro de Trabajo brindó estas declaraciones tras liderar un encuentro internacional para definir perfiles laborales verdes en la Alianza del Pacífico.